¿Y qué está pasando con su papá? Esto fue lo que dijo Lupillo Rivas. No tengo ninguna duda de mi papá. Mi papá siempre ha sido una persona bien derecha y siempre ha sido una persona que ha hecho cosas muy buenas en la vida. Nunca hemos batallado con él para cualquier tipo, a lo menos yo. Lo que yo puedo hablar de mi padre es que jamás he batallado yo con él para cualquier cosa. Pues sí, tenemos varios negocios juntos, mi jefe y yo. Tenemos varias cosillas juntos y nunca hemos batallado. Nunca hemos tenido algún problema. Con mis sobrinos, pues, yo sé que mi opinión, hoy estuve con Jackie, hoy la saludé, hoy la miré. Y pues ella también se ve preocupada, la verdad, ella también se ve triste. Porque yo sé que ella quiere mucho a mi papá. Ella es una de las, puedo decir que es la más chicle de todas las nietas, es la que más lo quiere. Y mi mamá también la quiere bien mucho a Jackie. No más que, pues, también comprendo a Jackie, ¿no? Jackie, pues, ahorita trae la batuta, ¿no? Como quien dice, ahorita Jackie trae la responsabilidad de todos sus hermanos. Entonces, también comprendo la presión de Jackie, ¿no? Que, pues, si hay, ahora sí, cosas que se tienen que aclarar porque se aclaren. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Lo del César al César, lo que es del César al César. Y si hay cosas pendientes, pues, hay que cuidarlas y hay que responsabilizarse de las cosas que se deben. O de las cosas que a lo mejor puedan malinterpretar. Porque mucha gente ha malinterpretado la situación. Yo creo que mis sobrinos no quieren lastimar a nadie. Mis sobrinos no quieren herir a nadie. Mis sobrinos simplemente quieren, pues, proteger lo que la mamá les dejó. La mamá trabajó muchos años. Trabajó muchas cosas en vida. Y yo creo que eso es lo que ellos buscan. Proteger lo que su madre les dejó a cada quien. Y para ellos, ¿no? Para el uso de ellos. Si Johnny se va a acabar el dinero en dos días, pues, es dinero de él que se lo acabe, ¿no? No hay forma como uno, no hay forma uno como para eso. O sea, eso es de ellos y eso pertenece a ellos. Entonces, se han malinterpretado muchas cosas. Yo creo que, pues, a lo mejor piensan que mis sobrinos no le dan la credibilidad a mi papá. Y sí se la dan. Sí se la dan. Ellos entienden, ¿sabes qué? Pues, yo sé que mi papá, yo sé que mi abuelo grabó a mi mamá. Y si no hubiera sido por mi abuelo, pues, no hubiera existido. La situación de mi hermana y mis sobrinos. Este, pues, hubo cosas que no les gustaron a ellos como fueron manejadas la situación de su jefa. Y, pues, es responsabilidad de ellos de averiguar. No es mala onda, es responsabilidad de ellos de averiguar. Y si no tienes nada que ocultar y no tienes nada que esconder, pues, ahí están los papeles y ahí están los recibos. Y cuando termines de ver los recibos, vámonos a desayunar, vámonos a cenar. Si te debo algo, pues, te lo pago en ti. Así de fácil. No, no, no. Es triste porque... Porque dicen, pues, que entre familia no se deben de demandar. Pero, pues, sí deben de haber cuentas claras también, creo yo, ¿no? No tengo ninguno. Ay. Oye, pues, oigo bastante centrado Lupillo, ¿no? Es lo que te iba a decir. Fíjate que creo que fue prudente en lo que está opinando, tanto, obviamente apoyando a su papá, ¿no? El decir que lo respeta, que jamás te desconfiaría de él. Ajá. Pero por otra parte, el entender también a sus sobrinos. El hecho de que ellos están cuidando lo que su mamá trabajó durante tantos años para dejarles, para darles algo para... A quien les corresponde la herencia, a los hijos. Ahora, como él dice, pues, es que las cuentas claras, Gus. O sea, a pesar de que sean familia, pues, siempre cuando hay dinero de por medio puede crear muchísimos problemas. El hecho de que sea su abuelo, yo te decía, híjole, es que sí como es sentarse, decirle, a ver, falta tal, quiero las cuentas de tanto, esto no me sale, ¿qué pasó aquí? No, o sea, tener las cuestiones claras, quizá ya lo hicieron y quizá no llegaron a un acuerdo, quiero pensar que fue así y que por eso tuvieron que llegar a instancias ya legales, pero sí no deja de ser, pues, por una parte, como dice Lupillo, muy triste que los nietos estén peleando de esa manera con el abuelo, aunque les da la razón también a sus sobrinos. Sí.